Manos en el aire Manos en el aire Manos en el aire Todos los freestyles Esto es pa' que baile Esto es pa' que baile Así que todo el mundo con las manos en el aire Ya sabes que cuando yo vengo con todo el estilo Pa' todos los cabros que están vacilando en su casa Escribiendo las rimas pulentas que son de mi agrado Te juro mi hermano me gusta la fiesta Me gusta el rap, me gusta la horqueta Me gusta que cuando te callas canalla Me gusta la música hasta que amanezcas Ya sabes que vengo con todo el estilo No vengas con esa rima teniquilo Me tomo los vinos, prepara la cámara Para grabar distintos destinos ¿Qué pasa cretino? Pupilos, elimino, sefino, tranquilo Así que somos amigos A Capone, las reglas al Capone Esto es un Racing y me llaman Simeone Somos poetas, no soy coelo, soy cohete Fiesta rap y yo veo casi puro copete Entonces préstalo pa' acá, pa' tomar un poco más Pa' quedar electro igual que electro más Esto es el cartel de Draga y son putos como el placo Que le botas a la anciana la ensalada, de nada Ahí van mis hermanos con chimbombo en cada mano Otro lleva la bebida y mi compadre lo vaso El Aro nace beatbox mientras baila el alemón Son como Harry Potter siempre andan con el ron Esto es una fiesta rap por eso bailo En vez de me de Jaime me de Jairo Sé, préstame fuego no, pero no Otra vena no se lo robo Qué cabrón mi seré Manos en el aire, manos en el aire Manos en el aire todos los freestylers Esto es pa' que baile, esto es pa' que baile Así que todo el mundo con las manos en el aire Manos en el aire, manos en el aire, manos en el aire Manos en el aire todos los freestylers Esto es pa' que baile, esto es pa' que baile Así que todo el mundo con las manos en el aire Ey yo, qué pasa Organizo peleas callejeras en el patio de mi casa Si fuera panadero organizaría batallas de masa Y lo único que tengo de Alberto es que estoy en la plaza Relax, mandame un fax Somos noventero, estamos jugando Superstar Soccer Deluxe, no es domingo de ramos No hacen afetaminas pero si son pollos hermanos Mis páginas son lápidas de máquinas cretinos Ni tu padre ni padrastro a mi me dicen el padrino Mi rap es noble como el pan, no está en pana Pa' na' es pánico panorama de pandillas de verdad Toma, detona, neurona, dele diploma, la mona, coma Me gusta cuando callas porque enrolas Guantanamera, aguanta la pera En la guantera a mi me queda una cola No paro, disparo, produzco paro, cardiaco Me luzco, brusco y ataco, yo soy un brujo maníaco Le doy el corte y sin cortapluma Y te dejo cortaduras bien agudas con mi pluma Gato pa' que salte así que no venga man Vacilen no más, ya dejen de criticar Eso se va a hacer mal Hago lo que me sale de los huevos y lo que me sale es rap Manos en el aire, manos en el aire Manos en el aire, todos los freestylers Esto es pa' que baile Esto es pa' que baile Así que todo el mundo con las manos en el aire Manos en el aire, manos en el aire Manos en el aire, todos los freestylers Esto es pa' que baile Esto es pa' que baile Así que todo el mundo con las manos en el aire Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.